Policía De par en par, eso es Vallecas, no existe, no queda, no hay quien pueda, lo espiera, Vallecas, para domar. Eso no es Vallecas. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Tranquilo, colega, que queremos ver al Corza. ¿Pero vosotros de qué vais? Tú dile que está aquí el Pirri, ¿vale? ¡Eh, Corza! Que aquí hay unos pibes que quieren verte. ¿Quiénes son? Uno de ellos dice que se llama Pirri. Vale, déjalos pasar. ¿Qué pasa, Corza? ¿Qué pasa, pibe? ¿Os vais a montar una parroquia o qué? No, un palo que hemos dado en un convento de monjas. ¿Ya las habéis follado? Buah, eres más fea que un tiro mierda. ¿Y estos quiénes son? Este es mi hermano José y este es su colega. ¿Y qué queréis? Pues nada, que necesitan pillar pelas y no sé. He pensado que a lo mejor le pueden meter en alguna movida. Ya sabes, colega, que nosotros pasamos de enrollarnos con tíos mayores de 15 años. ¿Qué pasa, que no os hay buscaros la vida o qué? Que va, colega, pero si son dos brincadillos. Y además, solo quieren pillar 25 billetes. Bueno, tío, ¿nos vamos o qué? No os cortéis, colega. Es que... ¿Soy mayor de edad? Yo tengo 18 y este 19. Entonces lo que podéis hacer es ir a hablar con el Rogelio. Tú le conoces, ¿no, Pirri? Claro, pero Rogelio jode. Que sí, colega, que yo sé de qué va el rollo. El Rogelio está buscando tíos gansos. Pero si son dos pringadillos, colega. Pa' mí que es eso lo que busca. Pero tranquilos, que es un tío muy legal. Y si queréis que se enrolle bien, decirle que vais de parte de él. Aquí tenéis. Los pasaportes, moneda española, dinero para el muro y los billetes. Muy bien. ¿Os acordáis de todo lo que os ha dicho Rogelio? Sí. Pues hacedos lo bien que tiene muy mala hostia. Tú tranquilo. Vaya fosco, ¿eh? ¿A qué, guapo? Dispara balas expansivas. ¿Y eso qué es? Son balas que se abren. Vamos, te meten un tiro aquí y te abren un boquete así de gordo. Joder. Venga, daros prisa. Dentro de diez minutos sale el tren. Bueno. Hasta la vuelta. Buen viaje. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Gracias! Ya no lo podían devolver. ¿De devolver a quién? ¿A quién va a ser, a España? Buah, a mí estos roños me las suden. Me están entrando unas ganas de guiñar, colega. Ya, tío, a mí también, pero hay que aguantar, que ya falta poco. Tren Expreso, procedente de Algeciras. Acaba de efectuar su entrada por vía tercera andén segundo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Gracias!